Benjamin Franklin dijo, Invertir en conocimiento produce siempre los mejores beneficios. Interesantes palabras de un hombre que influyó en toda una nación. Para tener el mismo impacto en tu negocio, has de invertir de manera inteligente en tu staff, en tus trabajadores y en ti mismo. STEP te ayuda a alcanzar la excelencia por medio de tres puntos claves. La capacitación constante, la disciplina y el trabajo eficiente. Te presento STEP, un programa certificado que te dará las herramientas para poder tener en tu equipo de trabajo una transformación integral, completa y constante. Y juntos puedan alcanzar la eficiencia, la disciplina y la excelencia. El curso es totalmente virtual y funciona de la siguiente manera. Elige una de las áreas que quieras fortalecer en tu empresa de la siguiente lista. Paga el curso y automáticamente recibirás el manual junto con los videos. Ves los videos y contestas el manual, que te ayuda a profundizar, analizar y encontrar áreas de oportunidad y mejorar en el tema. Y si quieres hacerlo con tu equipo de trabajo, hay secciones específicas que te ayudarán con preguntas y actividades de enfoque. El resultado se verá reflejado en el rendimiento de tiempo, recursos y un equipo más eficiente. O sea, en un negocio más productivo. Sé parte de nuestra comunidad de miles de negocios transformados en 8 países alrededor del mundo, en 4 continentes. Si quieres saber más acerca de STEP, haz clic en el link para una clase muestra o contáctalos. Y recuerda, es posible para la gente elegir ser extraordinario. STEP. Pasos hacia la excelencia.